Por otro lado, la organización Plan El Salvador, con el respaldo de Swiss Contact, presentó un nuevo proyecto dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el fin de apoyar e incentivar el desarrollo de emprendimientos. Dinamismo Económico Juvenil es el nombre de la nueva iniciativa que Plan Internacional El Salvador ejecutará en el país para incentivar el desarrollo productivo de la juventud. Este proyecto está dirigido a 21 municipios de la zona de Chalatenango y La Libertad y estaremos beneficiando directamente a 360 jóvenes. El 60% de estos jóvenes son mujeres. Este proyecto está dirigido mayoritariamente a jóvenes entre 17 y 25 años, específicamente jóvenes que no estudian ni trabajan. Y bueno, también específicamente a mujeres, porque estamos tratando de dar una prioridad para que sean las mujeres que se integren en oportunidades laborales y en emprendimiento. 100 de los jóvenes que serán atendidos a través del proyecto ya cuentan con un emprendimiento, por lo que recibirán apoyo para fortalecer sus negocios. Tenemos emprendimientos de apicultura, de artesanías, de flores, diversos tipos de emprendimientos, que lo que haremos en esta nueva fase es tratar de potenciarlos de una mejor manera para que generen una comercialización. El proyecto contará con el respaldo de INSAFORP, CONAMIPE y el Ministerio de Trabajo. La titular de esta cartera de Estado, además de destacar la importancia de estas iniciativas, reiteró que el gobierno sigue priorizando la generación de oportunidades para la juventud. Ustedes saben, conocen el programa Jóvenes con Todo, que precisamente está llevando a cabo una importante articulación con varias instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el INSAFORP, que precisamente también hoy estará participando con Plan Internacional y Swiss Contact. El Ministerio, estamos integrándonos a estas acciones. Esto es lo que precisamente requieren las juventudes de nuestro país. Asimismo, informó que en los cuatro años de gestión, las más de 20.000 empresas inscritas al ministerio han permitido la colocación de 70.170 salvadoreños en empleos formales. De ellos, el 73.5% son jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.